Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que al cierre de marzo los productos pecuarios de la canasta básica incrementaron su precio, cerrando en un promedio de 87 pesos con 50 centavos por kilogramo, un 9.4% más en comparación al mismo mes del 2021. Con el segundo mayor incremento versus la res y el cerdo, la carne de pollo superó en 10% el valor del año pasado al cotizarse en un promedio de 79 pesos por kilo. Esto obedeció a alzas en el costo del pollo vivo pagado a los productores. El tema de la influenza aviar en Estados Unidos nuevamente esta semana fue el gran tópico en avicultura. Autoridades de Michigan, Idaho, Pennsylvania y Utah reportaron presencia del virus en diversos condados, afectando la cepa de alta patogenicidad en parvadas de traspatio y exportaciones comerciales. El Departamento de Agricultura estadounidense destacó el trabajo colaborativo con los servicios veterinarios estatales, las tareas respectivas de cuarentena y la despoblación. De acuerdo con cifras del CDC, este virus ha afectado más de 27 millones de aves domésticas en Estados Unidos. México, a través de la Secretaría de Agricultura, reportó que Jalisco es la zona de mayor interés para ejecutar un protocolo sanitario en vías de buscar la erradicación de la influenza aviar de alta y baja patogenicidad. Se adelantó un esfuerzo coordinado a nivel federal y estatal en las más de 600 unidades de producción avícola en la entidad, basándose en un operativo de inspección sanitaria, mismo que ya arrancó el año pasado, disponiendo incluso de un recurso estatal cercano a los 2 millones de pesos para fortalecer los trabajos de vigilancia epidemiológica. Al cierre del primer bimestre del 2022, el comercio agroalimentario internacional en México acumuló un valor de 14.050 millones de dólares, en donde las exportaciones se representaron más del 55%. La Secretaría de Agricultura informó que este desempeño derivó en una balanza superhabitaria cercana a los 1.600 millones de dólares. En detalle, se aclaró que las exportaciones, en donde se incluyen productos como los cárnicos bovinos congelados, generaron una derrama de 7.800 millones de dólares, mientras que en las importaciones avaluadas en 6.246 millones de dólares, se incluyeron productos cárnicos que representaron el 13% del total adquirido. En estadísticas proporcionadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas desde su dirección general, se aplaudió el crecimiento de 2.5% en la producción de proteína animal durante los primeros dos meses del año, al alcanzar un total de 3.79 millones de toneladas. Aquí se incluyen bienes pecuarios como la carne de cerdo, res, pollo, huevos y leche, generando un valor de más de 3.600 millones de dólares, 15% más que lo reportado en 2021. Sin embargo, y en alusión a la autosuficiencia, aún las necesidades de consumo superan la oferta, pues este rubro registró una necesidad de 4.5 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más, porque recuerda que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.